Estamos muy contentos porque estamos por realizar una reunión con los vecinos acá del barrio Fontana en el marco del plan integral que viene desarrollando el municipio en los distintos barrios de la ciudad. En esta ocasión, esta semana, se está trabajando en este barrio junto con también el Guadalupe y el barrio Covifol. En este caso particular, a los vecinos del barrio Fontana les vamos a estar mostrando un proyecto que venimos desarrollando de lo que es la comuna capitalina y que se va a ejecutar netamente por la administración municipal. Este es un proyecto que se trabajó previamente con el consenso de muchos vecinos que se acercaron tanto a la secretaría como también a las distintas áreas del municipio en el cual manifestaron que era un espacio que querían recuperar y nosotros hemos planteado la recuperación para transformarlo en un lugar de recreación para todos los vecinos de acá. En este caso, siempre lo que estamos tratando de hacer es hacer eco de los pedidos de los vecinos y mostrarles lo que estamos diseñando para tomar algunas consultas y adaptar el proyecto que se va a ejecutar a la necesidad del barrio. Pero ya veníamos también realizando distintas reuniones consultivas en otros barrios de la ciudad como son el barrio San Martín, Itatí II, estuvimos en Laura Vicuña, Simón Bolívar, Eva Perón. En ese caso, estuvimos también con reuniones consultivas sobre proyectos de playones deportivos que estamos buscando financiamiento a nivel nacional.